Estaba pensando, con el tema 35 dólares son 800 mangos, con el tema del recital del indio estaba pensando Juntás 300 mil personas que te paguen 800 mangos, ganás 240 millones de pesos, no laburás más en tu vida Bueno, eso es en bruto, ¿no? Ah, bueno, le pagó, el intendente de la barría le pagó 300 pesos, boludo, y le dijo, no, toma, usa mi policía, usa mi ambulancia, usa todo, boludo, o sea, pagó muy barato, pagó 300 lucas ¿Y por qué te pensás que toca dos veces al año, boludo? Me gustó como idea para estafar a alguien, no sé, juntar 300 mil, boludo Hacete el místico, el de, oh, mirá, la misa ricotera es dos veces al año, me encanta que le dice misa, cuando las misas son todos los domingos, pero bueno ¿Sabes qué podría hacer con esa plata? Crear The Indio Simulator, tenés que tratar de sobrevivir entre 300 mil personas a una avalancha humana Evitar a los dealers que te venden drogas, evitar el alcohol para poder correr mejor ¿Cómo evitarlos? No, y te perdés la misa, boludo Es lo mismo que va a la iglesia y no toma cocaína O consumirla y meterse en el pogo y yo Es como hacerte cura y no voltear monaguillos, ¿cuál es el punto? Claro, ¿para qué lo hiciste toda tu vida? Pibe, querés conocerle la cara a Dios De Indy en Solaris Immulator Un juego de supervivencia, nunca mejor dicho ¿Qué le pusiste a tu café? General Kroll, me tomé dos cafés en el laburo Me robo, viste, las cápsulas que compran Para cuando vienen visitas Y como yo fui a laburar hoy Como George Clooney Claro, las Nespresso Como Jorge Clonado, exacto No sé si saben, ayer fue San Patricio Que de remanija Que de super hebreo ¿Desde cuándo vos celebrás San Patricio? Dios es mi pastor, ¿qué te pasa? Viva la religión, carajo Bueno ¿Empezamos? Vale, empecemos Empezamos a trabajar, pide Y iremos arrancando entonces, ¿no? Porque, ¿cuánto llevamos ya? Seis minutos, como siempre Los primeros seis minutos es Divagación al por mayor Viste que siempre se me ocurre cada tanto Inventar un segmento más dentro de esto Si no son los lanzamientos de la semana Es el Quicksilver o la noticia de mierda La cosa es que ahora también vamos a meter En una misma noticia Nombrar todo junto lo que es el mundo indie Todas noticias de juegos que no conoce nadie Y que dado que los AAA son cada vez más flojos Hablemos de esto, a ver si son más interesantes Empezando por El título te va a decir algo Catch a Lover Creado por... El juego de Wandanan Este juego está creado por Toxic Dog Que va a estar en Early Access en abril Y básicamente el juego trata de que tenemos que cazar a un amante Que se acuesta con nuestra esposa Y tiene un online de hasta cuatro jugadores ¿Viste? A lo Evolve Que era la criatura contra cuatro O sea, son vos y todos tus amigos buscando al cabrón Claro, son cuatro personas que por la casa tienen que buscar pistas Y tratar de atrapar al amante El amante también, el amante también lo controla a otra persona Ese es uno Luego tenés, los títulos son bastante intuitivos Este se llama PC Building Simulator Y sí, va precisamente eso De armar una CPU Con todas las partes bastante realistas No es una especie de arcade Digamos que aprendes también a armarte una CPU De la puta madre Y aparte te enseña también cómo armarla Porque viste que hay gente media cagona Que le da miedo poner las cosas en la placa madre Y es difícil, viste Las madres son muy complicadas Ponérsela a la madre no es fácil Claro O sea, tiene que aceptar Tenés que omitir el asunto moral del incesto Son muchas cosas Tu viejo te puede atrapar Te pueden decir que tenés complejo de dipo Claro Y ahí el juego se convierte en Cachalodder ¿Entendés? Está todo relacionado Después también sale Sail Away The Sailing Simulator Oh, simulador de marinero Te rompen el culo también en la alta madre Tenés que tratar de llegar al puerto sin hemorroides La cosa que es que va a salir para PC y Mac También va a estar en Early Access para Abril Y es un simulador de navegación Pero en barco más chiquito El yate, el yacht Claro, un yate, un velero Que controla el mismo Va a tener varias dificultades del juego Viste, enfrentarse a tormentas y esas cosas Y hasta un modo online Además de que ya se puede reservar por 35 dólares Dale Te tiene que gustar mucho el mar Pero mucho También está The Fallen World De Dark Space Games Para PC Y va a ser un título de supervivencia y terror Con ciertos toques RPG En donde hay básicamente una ciudad invadida por deidades Que hacen sufrir a los habitantes Y vos tenés que usar el sigilo para recolectar comida y agua E intercambiarlos por un refugio seguro durante la noche Y esas cosas Más o menos como la antigua Grecia Claro La cuestión es que no va a tener asistencia ni HUD de ningún tipo Así que te vas a tener que guiar solito Y el último que hay es Everything Es todo Claro Del director de cine David O'Reilly Que sale el 21 de marzo En Playstation 4 y PC Y donde básicamente Es casi como un juego de mundo abierto Que te podés convertir en lo que sea Desde piedras hasta animales Y desde bacterias hasta todo el universo en sí Es bastante mindfuck Muchas drogas de por medio Va a costar 15 dólares Y hay descuento para los que tienen Playstation Plus No sé cuál es el objetivo del juego Lo que muestra en el video Es que pasa de un oso a un bichito Luego a una bacteria Luego a toda una isla La va moviendo por el agua a la isla entera Luego pasa al planeta Al universo en sí Es una cosa muy rara No sé qué objetivo tiene Pero es Te vas transformando en cosas Bueno Luego tenemos a Xbox One y Windows 10 Que van a sacar una actualización En la que van a aumentar la accesibilidad Con algo que se llama Transcripción de mensajes de bots por chat En los que básicamente Te permiten traducir Chat de textos A vos Y viceversa Vos hablas y se escribe en texto Inteligente La función esta la van a estrenar con Halloworlds 2 Y va a haber diferentes voces disponibles para elegir Si vos querés escribirlo y que lo lea una voz automatizada No te sorprenda que una de esas va a ser Cortana Seguramente Una de esas va a ser Pierce Brosnan Outlast 2 Outlast 2 Es prohibido en Australia Por violencia sexual Ay quisiera Bueno Viste que los australianos y los alemanes Adoran censurar todo tipo de juegos Como pasa siempre Porque como tienen su propio organismo regulador No seguían ni por el Peggy Ni por el Esrb De América Para ellos violencia sexual significa Que muestran y tratan temas sexuales Adicción a las drogas Crimen Violencia Y o fenómenos horrendos De una forma que va contra los estándares de la moralidad Fua Loco Malditos australianos Su primer ministro se baña desnudo en una estanque Y se vienen a hacer los finos ahora Ah pobre Le pegan patadas a chicos en el culo con una bota gigante La televisión no es verdad Quieren llamar Serapias a las ranas Y sus canguros por dentro son más asquerosos que en las películas Claro Es muy posible porque por ahí dijeron que hay una escena En la que hay una criatura femenina Pero es una criatura al fin y al cabo Que le están torturando Y en el proceso Porque el juego es bastante gore Muestran posiciones sexuales La torturan en cuatro Digamos adomasoquismo A esos llaman ellos violencia sexual ¿Qué tenemos ahora? Lanzamientos de la semana No pueden faltar Hay mucho, mucho, mucha cosa retro Es lo que vende últimamente Pero vamos a arrancar por un juego que no necesita presentación Super VR Trainer para PC ¿Para hacer ejercicio? No, 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 no Para entrenarte con la realidad virtual A ese punto llegamos Un juego para practicar los otros juegos Luego tenés Dead Squared para Playstation 4 y Xbox One Ah, Mortal Quadrado También MX Nitro para PC Es un juego que había salido en Play 4 otras semanas atrás Ahora está en la versión de la Master Race Danganronpa 1-2 Reload para Playstation 4 Dungeon Explorer CB para Wii U ¿CB será por Curriculum Vitae? No sé Claro O coge virgas Claro Comevija Cuando yo digo que el garage abre Es porque el fitito va a entrar Quiere viva Quiere viva Queiere viva Queiere viva y xbox one mamadera nene mamadera ghost and goblins para ios y android luego tenemos neo geos en goku para playstation 4 y xbox one que es el goku de pelea si es de pelea y si tiene la palabra goku como ves hay muchas cosas retro después king of fighter 94 para nintendo switch tu rock 2 sido evil para pc es esta remasterización de la que te hablé en uno anterior va no me acuerdo si está abajo no creo que si así los turo flat out 4 total insanity para playstation 4 y xbox one y el último de la semana es con a que está en pc play 4 y xbox one también es un juego así como de supervivencia en la nieve re loco ahí está todo lo de la semana mucho retro y mucha cosa desconocida y extraña vamos a seguir con blizzard últimamente se hace notar bastante ahora resulta que va a demandar a bossland por vender trampas para juegos la empresa está tierra del jefe diseña y vende software de tina destinado a trucar los juegos con cheats y esas cosas incluso para los multijugadores y todo o sea para cagarle la experiencia a los demás y bueno blizzard prácticamente lo que pide son 85 millones de dólares en su demanda que aunque te parezca mucho es el daño mínimo o sea son el mínimo que se puede exigir en estos casos 200 dólares por infracción sumando las todas hacen 85 millones dijeron que sólo quieren no piden más porque podrían pero no quieren hacerlo porque sólo lo quieren aplicar como castigo y en las estadísticas de todo el software que vende bossland el 36 por ciento se utiliza en juegos de blizzard más de un tercio y eso crea una comunidad tóxica después en los online por ejemplo en overwatch tiene gente que te apunta y siempre te da pase lo que pase lo que pasa en call of duty en call of duty no se puede jugar son están o desaparecen son invisibles en los nerviosamente aquí trabaja con blizzard y con los cod no le da bola a los servidores de juegos viejos es más sólo esperan a que haya poca gente para directamente cerrarlos y ya pero bueno no tienen servidores dedicados y usan la mierda no la huele a nadie y ahora vamos a pasar a una que es para cagarse de risa porque tenemos a zinga te suena zinga no con z y si hace juegos los creadores del infame farm bill a jugar zinga poker eso bueno compraron cuatro juegos basados en el solitario por 42,5 millones de dólares no no para y sabes que es lo mejor que estos juegos pertenecían a la empresa harpan llc que sólo tiene dos empleados los hermanos william y team oswald está la bandoguita cada uno se lleva más de 20 millones de dólares estos tipos son unos genios de la labia porque obviamente hubo negociaciones antes como hicieron para que zinga le compre cuatro putos juegos de solitario por lo que te viene gratis desde el windows 95 genios boludo son unos camuseros más grandes de la historia no es todo el que aplaudirlos no tienen que trabajar nunca más en su vida y zinga bueno no sé ojalá se funda así dejarás esos juegos de mierda para facebook pero dijeron que le van a sacar dinero a estos títulos mediante la colocación de publicidad como todo su juego zinga tu madre way esta noticia parece también un poco venta de humo pero ya vamos a ver por qué un usuario se gasta más de 4 mil dólares para poder disfrutar al máximo no el tipo este comenzó comprándose el juego base para playstation pero luego sintió que necesitaba más así que quiso mejorar su pc comprándose una placa base a sus z 170 pro un procesador sky late core y 7 6700 una envidia gtx 1080 16 gigas de ram y un monitor curvo de 32 pulgadas y alta definición y luego pasó a comprarse la edición explorador del juego para pc que es la más cara enmarcó las láminas que venía en dicha edición se compró ropa del juego todo el merchandising que pudo y un segundo monitor 2k por dios jugador que tus padres son primos el mismo dijo o por lo menos aparece así en la noticia que quiere demostrarle a todo el mundo lo divertido que puede ser no man's sky ojo en las imágenes que estás viendo en pantalla ahora mismo la magia de la edición se ven también aparte de la playstation 4 la caja de un gta 5 y no sé qué otras mierdas a ver quiero creer que el pibe comprándose esto que puede jugar absolutamente a todo tiene otros juegos no creo que sea tan estúpido pero bueno obviamente en todos los portales que diga que se gastó más de 4 mil solo para el no más sky es más clickbait bueno sabe que te va a despertar ahora el quiksilver informativo así que arrancamos como a vos te gusta te las tiro todas encima juntas ahí a lo bukaque a ver tíramelas nintendo pierde el juicio contra maricar y oculus gana la demanda que le hizo cenimax por el vr no sé de qué estás hablando estás hablando en chino para mí no sé qué es cenimax tenés que mirar los anteriores eso pasa por no mirar los oculus pertenece a facebook por si no sabe pertenece a marcos chupa verga o sea que digamos que por ambos lados se hizo justicia contra la gente de la gente mala gente mala gente malas playstation now comenzará a ofrecer juegos de playstation 4 este mismo año es en clara respuesta a microsoft con su xbox game pass y como el servicio está en steam también ya salió la especulación se va a poder jugar a un chart 4 en pc blood born pero ellos dijeron juegos de playstation 4 no dijeron si van a ser o no los exclusivos vas a comprar una play 4 solo una pc master race nintendo switch vendió un 95% de su stock original en japón que son unas 330 mil unidades o sea que quedan nada un poquito y no ya anunciaron la segunda tanda ya van a sacar otras 10 millones creo que era amiga para el usuario anterior que se gastó plata va a estar feliz no man's sky ya funciona a 60 fps en playstation 4 pro y se pueden superar un poco los 1080p wow el pibe ahora se tiene que comprar una playstation 4 pro para poder jugarlo a 60 fps 4 lucas más 400 dólares su cerebro debe estar igual de bugeado que el juego y carente de contenido igual windows vista se quedará sin soporte oficial el 11 de abril todavía es compatible con juegos como el lol y el counter-strike global offensive igual estamos hablando de windows vista quien lo usaba como sistema operativo principal fue el último plan maléfico de bill gates antes de abandonar microsoft el bueno de guillermo puertas no loco fans ahí se recortó no te escucho nada habías escuchado algo voz de project sonic 2017 no van a cagar de nuevo en la saga probablemente pero bueno ahora se convirtió oficialmente en el juego sonic force que va a salir para pc playstation 4 xbox one y la nintendo switch que es prácticamente su nuevo hogar desde que sega dejó de hacer consolas y parece que va a llegar antes de navidad de este año por lo que dijeron va a ser una mierda el título es en 3d como vienen siendo los últimos con las típicas carreras hacia adelante o sea lo ves a sonic de espaldas y coreografiadas viste que prácticamente tenés que saber por dónde ir para no frenarte ni eso se va a poder jugar con los dos sonic el original del gordito chiquito y luego el más estilizado largo como en el infame sonic generation hay que ver cómo es porque se mostró muy poco o sea es sonic bajando por una calle a los san francisco viste con esas caídas bestiales todos los edificios en llamas y cosas explotando a la par de esta noticia dijeron que el título en 2d sonic manía se retrasa hasta invierno retrasos como siempre tiene que haber de la pastilla es el refrescante con efecto lento retrasado mental es a mí no te va a gustar leer algo inevitable y hoy no tiene que ver con sony sony confirma que dentro de poco cesará la fabricación de consolas playstation 3 en total a nivel global logró vender más de 80 millones de unidades así que está entre las primeras teniendo en cuenta que la más alta con las game boy con 118 millones a todos se terminan como ambos tuvimos la play 3 podríamos hablar de algo de esto de todas las revisiones que salieron creo que la slim fuera mejor ya no porque no por tenerla sean siendo 100% objetivo efe estéticamente la super slim es como la lente queda muy expuesta y eso me parece muy peligroso y todos los accesorios que salieron la playstation camera el playstation hay como carajo era el pc move los chupetines eso con forma de dildo que no fueron nada nada exitosos ni ellos ni sus juegos el six axis del dualshock 3 apareció con la play 3 no la 2 no lo tenía verdad la play 3 arrancó sin vibración solo con six axis y arrancó costando 600 dólares y de palabras de los propios ejecutivos de sony el que quiera una playstation 3 va a ahorrar y se va a comprar la consola arrancó mal porque incluso va no sé si incluso en toda la vida útil xbox 360 no fue mejor gráficamente pero bueno los gráficos me la pelan bastante al principio si era mucho mejor después lo utilizaron porque era muy difícil programar sí sí hasta el día de hoy las empresas se quejaban de lo jodido que era pero bueno si empezó con el catálogo medio flojo y al final de la vida útil salieron las maravillas más grandes de las sofás el gta 5 que no sé cómo carajo corre en una play 3 pero corre el billón two souls que está bien no será el juego pero se ve genial la consola dentro de todo bárbara no me arrepiento de haberla comprado la amortice absolutamente cuál sería para vos para ir terminando tu juego o saga favorita de playstation 3 que haya jugado en play 3 y la saga uncharted me volvió loco pensar que me enamoré del online o sea vi un online que era en vídeos de youtube y un online que eran unos gráficos espectaculares que no se podían creer para la época y cuando vi que era de play 3 y yo tenía una play 3 que me compra de uncharted 2 y empecé a dar una burra la historia es buenísima o sea y esos gráficos son increíbles pese a que nosotros jugábamos al principio en tele sd claro en televisión de tubo boludo y estaría buenísimo igual de uncharted uncharted fue para mí la marca registrada de play 3 para vos los hachar son buenos pero si tuviera que elegir tengo un juego y una saga si fuera por un juego es skyrim si contamos las más de 500 horas que tengo entre las tres partidas primero porque no había jugado tanto al oblivion como hubiera querido y cuando pase este y lo vi y que tenía tanto para hacer en un solo juego me erotice y si fuera por sagas tanto de la historia por el multijugador que también jugué mucho es toda la saga de assassin's creed ya se me van a llamar niño rata por esto en el multijugador era muy bueno llegué a tener un ratio de 4.0 y en la historia todo el tema conspiranoico me encantaba era esperar hasta el próximo juego para ver cómo seguían o no me aguantaba más luego de assassin's creed 3 bajo ya esa necesidad de a ver qué pasa en el siguiente ya fue como que me da lo mismo y bolos finales ya no lo veías como que hijo de cómo lo van a terminar acá quiero el juego que viene ahora al final ya los termine viendo como hijos de otra vez la historia media y me quieren hacer comprar otra vayan sea caga yo venía de jugar en una pc vieja no me molestaba que el juego fuera 10 fps lo completaba así y empecé a jugar play 3 y ahora no soporto que un juego vaya labiado esta consola me me arruinó la vida es como una que pruebas un negro y obviamente otros juegos que también son buenos hay que admitirlo el multijugador del battlefield 3 eso es el juego que más jugué de tener 800 horas 800 horas seguro la última vez que me fijé eran si eran 700 y pico en una sola cuenta yo jugaba en varias cuentas los anchar también los juegos que saca rockstar que te a 4 y 5 red dead redemption eleanor con la play 3 me compré 10 juegos no 9 10 juegos es verdad boludo te fuiste al carajo la compraste la consola y compraste un montón de juegos juntos sacar ese fajo del del bolsillo de la bermuda y tirar billetes ahí para los turistas los turistas que van a cosa indonesia a coger ese pendejo por qué esa comparación tan bestia podría haber dicho podría dicho que estaba tirando plata a las putas para que te bailen no sé a las putas indonesias menores dejame ver si me acuerdo los juegos que me compré de arranque el quake wars sí que es el peor juego del mundo el red dead redemption el gta 4 el primer assassin's creed dragon ball regime blast 2 que sería 1200 más comparte de juegos era como un gol y la consola te acordás que agarre la última que estaba en un mega ofertón de 1850 a metal gear solid 4 ese es otro que compré al principio bueno este vídeo vamos a recortar un poco si no vamos a ser una bestialidad nada tanto arrancamos a las siete va a hora y media va a hora y media como si no fuera nada pero bueno nos pusimos nostálgicos con esto hay que despedirse hay que hacerla bien te queda bueno chicos nos estamos hablando te queda potencia para el final no la verdad que no hay más bueno decirlo dormido así como youtuber nuevo espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima o como youtube que hace tutoriales buenos chicos espero que les haya gustado este vídeo puta estática no jodas ahora ahí está bueno nos tenemos que ir pedí likes pedí comments pedí favorites suscribes todo todo en inglés mal dicho el método no sé qué pasó con el suscriptor que vivía comentando pero no comenta más o se fue es que dónde estás kilogramos dónde estás mira me acuerdo su nombre mira si tendré trato personal se tomó todo el kilogramos se aspiró todo el kilo papá sabe cómo quedó el kilogramos nos vemos gato que le vaya bien te escucho entrecortado no escucho bien dale dale ahorrame ahorrame el ending no 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 no